La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en la Comunidad Valenciana 12 víctimas de las redes de trata y explotación sexual en 2021. Según las últimas cifras dadas a conocer este miércoles por el Ministerio de Interior, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este viernes, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha analizado los datos y ha expresado que en el último año el Gobierno de España está adoptando medidas muy relevantes para combatir esta forma de esclavitud moderna. En este sentido, Bernabé ha hecho referencia al Plan Estratégico Nacional contra la Trata y Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que además de luchar contra estos delitos, promueve la asistencia y protección a las víctimas. En el marco de estas inspecciones, un total de 31 personas han sido detenidas en la Comunidad Valenciana, 24 por delitos de trata sexual y 7 por explotación sexual.